hola algunos me están preguntando si es seguro hacer retiros a través de airtm bien pues al principio a uno como persona pues le da desconfianza porque no conoce los medios no conoce los monederos entonces en el caso de airtm es una plataforma completamente segura vamos a ir aquí a mi tablero yo les voy a mostrar que no he hecho una transacción he hecho varias transacciones en este caso hice una transacción donde transferí mi cuenta de paypal a mi cuenta de airtm y esta es la última que transferí dinero de mi cuenta de airtm a mi cuenta bancaria de bancolombia en mi país digo a mi cuenta bancaria bueno en mi país y si yo hoy miro en mi plataforma en mi cuenta recientemente ya está mi saldo ya ahora tengo por acá una transacción pendiente que es esta por confirmar ya la persona me hizo el depósito entonces el primer paso era enviarle el dinero y ahora sólo me queda confirmar que la persona ya me envió el dinero si yo le digo que no pues igual a mí ya me lo han descontado anteriormente tenía un saldo más grande de 45 dólares y retire los 40 ya sólo me quedan los 5 dólares vea aquí ya me está confirmando la persona que me hizo la transacción yo le voy a decir que muchas gracias porque ya está recibido y confirmo la transacción listo por favor confirma que ha recibido la transferencia si recibí los 100 mil pesos colombianos directamente a mi cuenta ¿por qué? porque a veces es un problema recibir dinero del que ganamos por internet a nuestra cuenta bancaria a veces es muy muy difícil los bancos creo que se quedan atrás porque ahora tú puedes trabajar a cualquier persona en cualquier parte del mundo pero los bancos están quedando muy muy atrás con eso y las comisiones que están manejando es súper altas entonces plataformas como RTM o como Pioneer pues te ofrecen la opción de que te saquen una comisión pequeña que tú pagues una comisión o te ofrecen otra opción que es como lo maneja Pioneer que tú pagas una tarjeta prepagada y te sirve como tarjeta Visa y la puedes utilizar en cualquier país del mundo y puedes tener dólares o puedes tener euro o puedes tener cualquier otro tipo de moneda bien entonces esto es para comentarles que si es confiable realizar transacciones a través de RTM aquí vamos a calificar a mi compañero me hizo una transacción y la hizo en un tiempo rápido así pues que le doy una buena calificación si tienes alguna pregunta adicional puedes dejármela en los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!